Mentalmente abierto a una nueva relación El que sí está más enamorado que es, es Sebastián Caicedo Solo les digo que la vida sigue Todos tenemos derecho a reaccionar nuestras vidas, a ser felices Creo que mañana es el día de San Valentín Espero que lo celebren Sebastián Caicedo confirmó este pasado 14 de febrero En pleno día de San Valentín, que ya tiene novia El exesposo de Carmen Villalobos Se mostró muy feliz junto a su nuevo amor La influencer Juliana Díez Duque Tras una muy comentada ruptura Carmen Villalobos se volvió a enamorar Y ha dejado ver que le dio una nueva oportunidad al amor Junto a su nuevo galán, el animador venezolano Frederic Oldenburg Por su parte, su ex Sebastián Caicedo no se quedó atrás Y ya le presumió a los cuatro vientos Su amor por una bella empresaria Sebastián Caicedo, exesposo de Carmen Villalobos Compartió el 14 de febrero Una romántica publicación por el día de San Valentín La cual estuvo acompañada de un video de él Y su nueva conquista tomados de la mano en una caminata por la playa Además, puso un mensaje de enamoramiento dedicado con mucho fervor A su amada Juliana Díez Con sus propias palabras se le escribió Ella también publicó un clip de un atardecer en el mar junto a Caicedo En respuesta a lo dicho por su novio En este día perfecto para festejar el amor en todas sus formas Sebastián comentó dicha publicación y afirmó Caminando de su mano en una relación con propósito Cuando aún el noviazgo no era oficial Existían sospechas entre los fans De que Sebastián y Juliana sí mantenían un romance Y es que en diciembre de 2022 Ella le dejó un tierno mensaje a través de sus historias de Instagram El cual decía Eres una bendición en mi vida La respuesta de Dios a muchas oraciones llenas de lágrimas A través de ti puedo sentir el verdadero amor de Dios en mi vida Dios bendiga tu vida mi amor Obviamente para muchas personas fue una clara señal de que había Algo más que una amistad entre ellos La pareja de Sebastián Caicedo Se presenta en Instagram como presidenta y cofundadora De la marca de ropa colombiana Navisi Dirigida al público femenino La misma tiene 12 tiendas en físico y un outlet Distribuidos en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla Todo un imperio fashionista dirigido por esta emprendedora mujer En medios de prensa que hablan de la bella Juliana Dicen que ella es colombiana Y que como ya sabemos Es una exitosa mujer de negocios Que le ha dado todo por trabajar en su país con modo de exportación Su nacionalidad pasa a ser un punto en común con su amor Sebastián Caicedo Quien es oriundo de Cali Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye